Oye, me di una fiebre el otro día Por tonza de tu amor cristiana Que así para la enfermería Sin yo tener seguro en cama Y me inyectaron suelo de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores A ver mi corazón como la tía Oye, y me plaquearon la celana Con rayos seguí cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, nena, mira, búscate un catéter Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ay, que me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, no Y suelo no me mira Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, no Y suelo no me mira Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Porque esta richa salva tierra Oye, me sube la milirubina, ¿no? Me sube la milirubina Cuando te miro y no me miro Cuando te miro y no me miro Y con loquita la aspirina, ¿no? Mi suelo no me miro Es un amor que contamina Me sube la milirubina Me sube la milirubina Me sube la milirubina Cuando te miro y no me miro Cuando te miro y no me miro Y con loquita la aspirina, ¿no? Mi suelo no me miro Es un amor que contamina Me sube la milirubina ¡Eso! ¡Pero qué rico! Ay, nena, mira, búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Vestido, vestido Vestido tengo el rostro de amarillo Vestido, vestido tengo el rostro de amarillo Y con loquita la aspirina Y con loquita la aspirina, ¿no? Mi suelo no me miro Es un amor que contamina Me sube la milirubina ¡Joh, joh, joh! ¡Joh, joh, 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 joh.